En Simón Pedro, Juan Oceta Etlamastica, Otequitlapanvitaayaque, In Jesús. Juan Moismatica, Inon Oceta Etlamastica, Juan In Hueistoc, Den Deopiscamen, Juan Isconyeuatl, Ocalactévan In Jesús, Ipan In Icaltenco, Den Ical, In Hueistoc, Entonces, colores, Vitamín, por surprised por su parte. Por tanto, por su propia situación entonces nunca aislada. En cualquier caso, por invadirles Por la mano, y paravertir anhelar del Angel yuage parabrarse por su parte en la mano. Puerto Pvt lásas Esticau y Nontlácatl, Juan Pedro o Kenankelec, Amo, Nehuach Amo, Juan que o Seguayaya, Intláquehualten, Juan Intupiliten, Okitlalike Zetlecuile, Juan y Katekaten, Moskotekaten, Pedro noyusque Ompan, Inguan Okatka, O Moskotekateka, Itenko Intletl, Inguayistok den Teopiskamen, Opeuhtetatrania in Jesus, Ikaakin yehwan, Intetlamastikagwan, Wantlen inon, Omo Nestiliayake, Juan Jesus okeiljuilok. Nehuat nitanolostok in Inyakaishpa, Nochipa, Onikin Estiliaya ipa Inguayi teopantri, Oaipa in teopantrenkani, Mosentaliayake, Injudiatekos. Agis kematlen, Nikitoktokisan, Ixtlaka, Tleka, Tinextlatlani ya, Makintlatlani in Akiike, Nextlaktol kaktoke, Wantyehwanten, Makitokai, Katlenon, Nikinon Oztok, Yehwanten, Kematike, Intlen, Nikitoktok. Keman Jesus omeeto inin, Se, Dentopiliten, Dentio Pantli, Akin, Ompa, Okatka, Oteishtikapani, Juan Otextlatlani. Teel, iskontik nangilis inwayistok den, Teopiskamen, Wantjesus omo nangilik. Intlaoniketo itlapseegakmukwale, Shiketo intleakmukwale, Oniketo. Wantlaoniketo intlaengkwale, Tleka, Tinextteguilla. Onkan anas ot kintikeute, Matel pikan in Jesus, Want otetitlan in Kaifas, inwayistok den, Teopiskamen. Ik okache in pedro, san iskont ikatika, Musko tika inawak in Tlekuile, Want okitlatlanike. Tel, amotegua, seti itlamastikao, inon Tlakatl. Want pedro, amoo, oteemo kuitiaia, want okitto. Amoo, am neguat. Onkan okitlatlani, se itlakeuel inwayistok den, Teopiskamen, inon ipariente in Tlakatl, akin pedro, okenakastzontek. Tlen, kanamo onimitsitak, iguan ipan in Tlamiloli. Want pedro, oksepa amoo, oteemo kuitiaia, wansanikinon chikton, otsatsikse pa chile. Tlen, kanamo onimitsitak. Tlen, kanamo onimitsitak. Gracias.